Mariachi He venido a tus pies Hoy mi tata Santiago Necesito tu amor Estoy desesperado Mi divino Señor Oh Rey de la abundancia Solo tu sabes bien Mi gran necesidad Brindame el regalo De una nueva promesa Que le llene de dicha Más fea mi corazón Llena de bendiciones Este suelo sagrado Porque tuya es la gloria Tuya es mi felicidad Milagroso Milagroso Tata Santiago Brinda salud Paz y prosperidad A este tu pueblo boliviano Brindame el regalo De una nueva promesa Que le llene de dicha Más fea mi corazón Más fea mi corazón Tuya es mi felicidad Más fea mi corazón Más fea mi corazón Más fea mi corazón Te lo lleve Que le llene de dicha